Buenos días. Los países europeos ya están preparando estas sanciones anunciadas ya ayer tras el reconocimiento de estas dos regiones separatistas por parte de Rusia, aunque la aprobación final, la ratificación final y aprobación política no se va a producir hasta esta tarde, hora local, en que los cancilleres europeos se reúnen de urgencia en París. La mayoría, de hecho, ya se encuentra en esta ciudad para poder abordar estas posibles sanciones. Aún así, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha recordado que hay que actuar con rapidez y que algunas de estas sanciones ya están preparadas. Va a haber reuniones técnicas a lo largo de todo el día entre París y Bruselas. Según fuentes consultadas por France 24, este tipo de sanciones serán selectivas contra entidades y también contra individuos, tanto rusos como también de las regiones de Donetsk y Lugansk, que puedan afectar a las actividades de también sectores de estas regiones. La idea es sancionar de forma clara, de forma directa a estos sectores y también a individuos que han participado en la separación de estas regiones, porque la Unión Europea considera que lo que ha ocurrido en las últimas horas es una clara amenaza a la soberanía de Ucrania. No hay duda entre los países europeos de que hay que sancionar ante esta situación, pero la pregunta es cuán lejos están dispuestos a llegar los países europeos para sancionar. Algunos países advierten que aunque quieren apoyar a Ucrania y también mostrar su solidaridad, no es lo mismo anexionarse a un territorio que reconocer la independencia de unas regiones. Así que los países europeos tendrán que encontrar un equilibrio por si quieren aún mantener la puerta abierta a la vía diplomática, algo que la Unión Europea nunca ha rechazado. En cualquier caso, los países europeos insisten que actuarán con unidad y con firmeza.